Música Después de 20 años nació en cautiverio un ejemplar de esta especie Música La pareja de búhos virginianos dieron la sorpresa en el espacio de exhibición donde se encuentran En el 2017 tuvimos la sorpresa precisamente antes de finalizar el año de que teníamos a esta cría Muchos se preguntan que por qué no dejar que sus padres lo logren Desafortunadamente la hembra estaba incubando dos huevos en las cuales él se salió del nido Y corremos el riesgo de que al incorporarlo nuevamente con los padres podrían no aceptarlo También se les conoce como tecolotón o gran duque Son de las aves rapaces más grandes que hay en América Su plumaje es jaspeado y tiene en la edad adulta grandes cuernos Lo que nosotros hacemos en cuanto a crianza es llevar primero su control de peso Y de ahí ya procedemos Ellos básicamente son rapaces, son rapaces nocturnos Entonces básicamente hay que darle carne, su dieta es base carne Lo que ellos alimentan son ratones, ratas, conejos, carne roja, pequeños mamíferos, pequeñas aves Su reproducción en el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro se ha complicado a lo largo de los años por diversos factores Y los cuidadores de aves han intentado en otras ocasiones hasta que obtuvieron este resultado Esta especie de búho se encuentra en zonas templadas de la entidad Anidan en riscos, cuevas o cavidades de árboles en donde ponen de dos a tres huevos Que tardan en incubarse entre unos 36 días Ahorita pues le llevará, calculo dos meses más Que esté completamente ya todo cubierto Aproximadamente son 65 centímetros De hecho pues la hembra es más grande que el macho En seis meses este pequeño podrá ser observado en algún espacio de exhibición Mientras tanto requiere como todo bebé de muchos cuidados Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias